La idea, una de mis ideas que tengo en la cabeza es hacer talleres, pero no solo de niños, sino también de adultos, son los adultos que tienen que desarrollar, porque es una manera más de sentirte bien contigo mismo, está el deporte, el mindfulness, la parte artística y cultural, yo creo que esto hay que fomentarlo.